hola amigos hola hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a hablar un poco sobre el gallo más grande que tenemos aquí de las 10 aves que hemos comprado que tenemos acá no bien ustedes saben que tenemos aves pone horas así como están viendo al fondo miren a 1 2 3 4 5 pone horas para un solo gallo criollo el gallo criollo se siente tan feliz con cinco gallinitas alrededor pues para él es vía pura felicidad pero como les decía tenemos razas pone horas acá acá nada más no estoy hablando del campo ni nada también tenemos más gallinas y otras razas pero también tenemos criollas y pues quería enseñarles un poquito que cuál es la gallina más grande o bueno en este caso quiero enseñarles cuál es el gallo más grande de que de las gallinas criollas que tenemos acá amigos amigos me hago cuenta pues obviamente como el gallo que están viendo en pantalla o sea este gallo que están viendo acá este gallo miren 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 amigos que gigante está comparándole con su hermano y eso que su hermano no es el más pequeño este hermano pues también tiene su tamaño fíjense tiene su tamaño tiene su altura pero el de acá ya es una bestia amigos el de acá si realmente ya es gigante miren 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 cómo conocemos la verdad bueno no sé por qué el pollo camote se mete por acá vamos a ponerle el pollo camote a un costado que tome su agua todavía no reclaman le toca el pollo camote y me contesta y pero hoy no queremos grabarte a ti señor pollo camote hoy no queremos grabar así queremos grabar al gallito que bien se está estirando qué belleza la verdad y pues decirles amigos que es 100% comprobado que mientras más come la gallina o mientras más come el gallo más rápido crecen las demás aves fíjense cómo están durmiendo miren el otro gallo su hermano igual no está durmiendo por acá hay más aves que también están durmiendo sus hermanos están durmiendo pero este de acá para casi todo el día en su comedia amigos para todo el día como han visto ahorita para todo el día ahí comiendo buscando comida no miren uy qué belleza pero nada más come come y podemos darnos cuenta qué ventaja ha sacado para tener dos meses y medio de este gallito así que ya saben no si tú quieres que tus gallinitas crezcan rápido alimenta de gallina no perdón comida ilimitada y van a ver cómo sus aves van a crecer incluso está que le alcanza ya el pollo camote amigos hay eso que el pollo camote es de engorde y aparte ya tiene tres meses y medio de acá dos meses y medio y sólo es un criollo